El destino es caprichoso y mientras todos hablábamos del look de Kim Kardashian en la gala del MED de septiembre del año pasado, ella sin saberlo estaba conociendo al que sería su futuro amor y con el que asistiría al mismo evento de la mano. La temática de este año ha sido En América, una antología de la moda, que viene a ser una continuación de la anterior, En América, un léxico de la moda. Y el código de vestimenta, glamour dorado y corbata blanca. Alguien que lo vistió literal y que llevaba tiempo yo sin ver, por cierto, fue Cara de la Vin. También repitieron otras celebrities. Pero quienes se han ido por primera vez al completo han sido las Kardashian-Jenner, generando la expectación que siempre hay en torno a ellas. Pero en esta ocasión haciéndose dueñas de la gala prácticamente. Ya van como por casa. Aunque a Kendall se le nota que está como rodeada de jefes, ¿no? Tiene que ser lo más parecido. Así que ella ahí muy profesional, vistiendo de Prat. Su hermana Kylie fue como una novia a la fuga rapera, o como ha dicho una usuaria en mi TikTok, iba de comunión. Pero por otro lado es un guiño a su hermana que vistió similar para la misma firma, Off-White, para la pasada semana de la moda de París. Así que descartamos el que esté tirando la indirecta a Travis Scott y lo dejamos como un atuendo marca de la casa. Que además su director creativo, Virgil Abloff, falleció el pasado mes de diciembre de un cáncer y era íntimo de las hermanas. Por lo que le ha rendido un homenaje en cierto modo. Chloe Kardashian vistió fiel a la etiqueta dorada con este pedazo vestido de mosquino. Courtney y Travis fueron por primera vez vestidos de Thumb Brown, que les dio este toque como sacada de una película de Tim Burton. Algo muy de la pareja, que finalmente han encontrado su estilo acorde. Pero si bien se ha hablado mucho de Kim vistiendo de Marilyn, quien ha emulado a la otra mujer del presidente, de hecho fue la oficial, Jackie Kennedy, ha sido Kris Jenner, vestida de Oscar de la Renta. Y como os acabo de decir, y ya sabréis segurísimo, Kim Kardashian fue con el mismo vestido que 60 años atrás lució Marilyn Monroe para cantar al presidente Kennedy aquel mítico 45 Happy Birthday. Tal pieza que causó tanto revuelo en los 60 por la doble moral de la época, es la prenda por la que más se ha pagado en una subasta. Hoy por hoy lo conserva el museo Ripley's Believe It or Not, en una cámara oscura, controlada a la temperatura óptima de 20 grados y unos 40-50 de humedad, en un molde de muselina, y jamás había sido ni mucho menos puesto por otra persona que no fuera Marilyn. Así que por primera vez fue transportado desde Florida hasta Calabasas por guardias de seguridad y para que Kim pudiera probárselo, pero eso sí, con guantes. Para que ella descubriera que tenía más curvas que la mítica actriz, por lo que tuvo que perder unas 16 libras, 7 kilos para poder enfundarse en él, si no tendría que optar por otro diseño. Pero ella se esforzó llevando una rigurosa dieta, para pasar de ser la sombra de Valenciaga, a brillar con todo el glamour dorado de Hollywood y convirtiendo su atuendo otro año más en el más comentado de los Oscars de la moda. Eso sí, lo lució única y exclusivamente para la alfombra roja y luego vistió una réplica. Así que el protagonista de la gala del Met de este año ha sido un modelo de hace 6 décadas del que en su día fue un boceto del diseñador de Hollywood Jean-Louis, que finalmente lo hizo a medida para quien había sido recientemente expulsada por la Academia. Pero de ella, de mi morro, llevo tiempo queriendo contaros más. Si yo por ideas, mi problema es el tiempo. Así que gracias por dedicar el tuyo a verme y por apoyar al planeta. Y bienvenido, bienvenida, se acabas de aterrizar. No, de ella, Jack.